La Pampa trabaja para el desarrollo sustentable de las diferentes alternativas turísticas para poder sorprenderte y para que disfrutes para que te sientas a gusto para entrenarte con nuevos aromas y sabores donde siempre hay algo inesperado donde siempre hay otra alternativa En La Pampa, estas alternativas se nutren de diferentes matices que forman un destino turístico atractivo integrado con producciones regionales que aportan una de las características distintivas más auténticas y que definen nuestra identidad pampeana Esa identidad se forjó siglos atrás donde el hombre dejó sus huellas en piedras marcando su destino En noviembre, nuevos hombres dejarán nuevas huellas imborrables Diseño único de más de 4.148 metros de trazado con variantes para categorías zonales donde pilotos y espectadores podrán disfrutar de cada carrera Recta imponente con un ancho de 16 metros Boxes pavimentados Torre de control con áreas funcionales Sala de conferencia y reuniones Servicio de fibra óptica Edificio VIP Medidas de seguridad propuestas y observadas por la ACTC Autódromo Provincia de La Pampa Una obra que jerarquiza y posiciona la actividad turística Complementando un trabajo sostenido y coherente con el sentir pampeano Autódromo Provincia de La Pampa La huella de una nueva generación Gobierno de La Pampa